¿Por qué me tratas así? Oye Melinda Teresa No me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender ¿Qué es lo que pasa contigo Teresa? ¿Por qué me tratas así? Oye Melinda Teresa No me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo Teresa ¿Por qué me tratas así? Oye Melinda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiéreme, quiéreme Oye Melinda Teresa Quiéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo Y a ti no te interesa Quiéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Oye Melinda Teresa Si me das tu corazón Yo voy de Poncia hasta Rincón Aunque sea en una cabeza Quiéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Quéreme, quiéreme Quéreme, quiéreme Quéreme, quiéreme Quéreme, quiéreme Como me quiere mi perra Quiéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Eres flor de mi jardín Y estoy perdiendo la cabeza Quiéreme, ay quiéreme Oye Melinda Teresa Quiéreme Oye Melinda Teresa Óyeme, yo te juro Que si tú no me quieres Me ahorco por los pies Que va Sabrás querida que no Que si tú no me quieres Quiéreme Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Quiéreme, quiéreme Quiéreme O me tiro a la maleza Quiéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Echa bocha la chevecha Que te sube la cabeza Anda, chabachubicheve Que chabacha la chevecha Quiéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Hace tiempo que tengo Tremendo coco contigo Linda Teresa Linda Teresa Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Estoy llorando Porque me quieras Me matas para maleza Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Óyeme Melinda Teresa Que no, 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 no me tire la maleza Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Pero yo tengo tremendo casco contigo hace tiempo Y estoy durmiendo sobre una mesa Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé Estás levantando pesa Quéreme, ay quiéreme Óyeme Melinda Teresa Que lindo Acá Si no me quieres Me ahorco por las piernas Comen 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 Comen